En Nicaragua han existido cinco banderas. La última, que lleva los colores azul, blanco y azul, fue oficializada mediante un decreto del 5 de septiembre de 1908, durante la presidencia del general José Santos Zelaya. Junto a este importante símbolo patrio, se aprobó el actual escudo que va en el centro de la bandera. La actual bandera tiene forma rectangular, con los colores azul cobalto y blanco en el centro, con el escudo que forma un triángulo equilátero. En la parte superior, dentro del triángulo, está un arco iris, y en la parte inferior hay línea de cinco volcanes que representan a cada una de las cinco repúblicas de Centroamérica, rodeada por el océano Pacífico y el mar Caribe, y el gorro frigio en el centro, sobre los volcanes. La franja blanca de la bandera de Nicaragua representa a la nación, la pureza, la igualdad, mientras que el color azul ejemplifica la lealtad, justicia y fraternidad. El 27 de agosto de 1971, el Parlamento declara el 14 de julio como Día de la Bandera Nacional.